Dixey, Diego Frías ¿Por qué parecí tan lejos los sueños que soñaba con vos? Porque parece imposible ser feliz sin tenerte hoy Después de la risa me atrapa el dolor La risa se convierte en llanto y me lleno de rencor Cruzando la esquina y siento tu olor Mirándome a los ojos me dices hola como esta voz ¿Qué puedo decirte? Te extraño más que ayer hoy Veo todo tan extraño Oh mío, en mi vida falta voz Hoy dame un poco más de amor No tengo un buen día, no Hoy dame un poco más de amor Oh mío, en mi vida falta voz Me quema por dentro Yo sé que no quise lastimarte Soy como un diamante, único e invaluable Una melodía que me llama Es como si el diablo se meta en mi cama Hay pastillas que ayudan al olvido Hay olvidos que parecen un suicidio Yo no quiero ser parte de tu olvido Quiero que seguimos junto al precipicio De tu paraíso Dame calor, que siento mucho frío En enero no se necesita brigo Es que me siento todo el tiempo en el abismo Un abrazo es lo único que pido Llévame contigo Llévame contigo Dame calor, que siento mucho frío En enero no se necesita brigo En enero no se necesita brigo Es que me siento todo el tiempo en el abismo Un abrazo es lo único que pido Llévame contigo Dame calor, que siento mucho frío En enero no se necesita brigo Es que me siento mucho frío Es que me siento todo el tiempo en el abismo Un abrazo es lo único que pido Llévame contigo ¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en el abismo Quedaste en silencio, quedaste sin vida Un beso te di, no sé si lo sentiste Una lágrima mía quedó en tu mejilla Hablamos un rato Hablamos un rato Antes que parejeras Dijiste te amo Como si no lo supiera Lo pienso y te extraño Y me hace mucho daño Y me hace mucho daño Fui a la iglesia en busca de consuelo Dios no estaba justo en ese momento Sigo pensando que es una locura Llevarte flores a un cementerio Y vuelvo corriendo En busca de tu encuentro Te busco en mis sueños Y te veo sonriendo Despierto angustiado Y todo ha terminado Decime cómo le explico A mi corazón lo perdido Sé que la culpa fue mía Fui yo quien abrió esta herida No merezco lo que tengo Voy perdiendo Por ser eterno Veo tu angustia llorando Partiéndose en mil pedazos En mil pedazos Cuántas noches de gira Días llenos de melancolía Mi casa sin voz se ve tan vacía Mi casa sin voz se ve tan vacía Sé que tu amor fue tan sincero Perdón, el mío fue tan traicionero Música 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 Cuántas noches de victorias Que al otro día eran derrotas Me fui cayendo Me fui cayendo en el barro No tengo ni pa'l fracaso Voy juntando pedazos No me queda ni tu pasado Sé que la culpa fue mía Fui yo quien abrió esta herida Quien abrió esta herida Quien abrió esta herida Quien abrió esta herida Cuántas noches de gira Días llenos de melancolía Días llenos de melancolía Días llenos de melancolía Mi casa sin voz se ve tan vacía Días llenos de melancolía Fue tan sincero Perdón, el mío fue tan traicionero Perdón, el mío fue tan traicionero Por primera vez vi tantas miradas Cuántas frases queriendo recordarlas Cuántas zapatillas quedan colgadas Cuántas calles no serán caminadas Cuántas bandas cantan lo que no viven Cuántas caretas sigiles siguen y siguen Cuántas caretas sigiles siguen y siguen Los amigos del campeón no existen Hoy te dejan cantando tan solo y tan triste Cómo poderte explicarse que el dolor es ajeno No te creas, yo también perdí Sé lo que se lleva adentro El tiempo te amoldará El tiempo te amoldará La herida nunca se irá La mía La mía va hasta mi infierno Hay mucha gente que hoy le llora el alma Pide justicia y nunca encuentra nada Pide justicia y nunca encuentra nada No te creas, yo también perdí No te creas, yo también perdí Sé lo que se lleva adentro El tiempo te amoldará La herida nunca se irá La mía La mía va hasta mi infierno Otro día más Sin saber a dónde voy Buscando el camino que me lleve a vos ¿Por qué tanta distancia? ¿Por qué tanto dolor? Vuelvo derrotado sin saber de vos Otra noche más Sin saber cómo estás Camino y nada pasa Tu ausencia me golpeó No hay un día No hay un día que no te lloré, mi amor Hablan a mis espaldas Que yo me fui con vos Dicen que estoy muerto en vida, mi amor Otra noche más Otra noche más Sin saber cómo estás Llevo dentro de mi mochila hoy Llevo dentro de mi mochila hoy Los mejores momentos Que pasen con vos Los recuerdos Los recuerdos Y fotos de los dos Con las noches de verano Y tantos días de invierno Pensaba que el amor Podían ser eterno Su padre se perdió En alguna madrugada Pero su madre fue todo lo que ella esperaba Hoy cuida de una flor Jazmín de primavera Jazmín de primavera Y hay una china que Siempre la espera Quedan días por soñar De esas noches congeladas Y todo lo que pasó Y todo lo que pasó Hoy ya no se vea nada Y golpearon la puerta Ay por Dios que no sea Se escuchan gritos afuera Es el que viene por ella Y un día le prometió Te volaré la cabeza Te juro por mis hermanas Y por mi madre Sandra Camina la noche como ninguna Las calles del barrio fueron su cuna Ella no sabía quién era su padre Y nunca entendió el amor de su madre Ella pensaba cada mañana Despertar el sol y que su vida cambiara Estaba llena de historias raras Y solo buscaba a alguien que era mala Un día partió En buscar el don mejor Ella sabía que volver Sería mucho peor Nació en el dolor Se fue detrás de una canción Ella cantaba para engañar a su propio dolor El barrio extrañaba su hermosa locura Ella caminaba siguiendo la luna Se fue por amor Se fue por amor No se fue por cobarde Y nunca entendió el amor de su madre Y un día partió En buscar de algo mejor Ella sabía que volver Sería mucho peor Nació en el dolor Nació en el dolor Se fue detrás de una canción Ella cantaba para engañar a su propio dolor No se fue por amor No se fue por amor Camina de noche como ninguna, las calles del barrio fueron su cuna, ella pensaba cada mañana, despertar el sol y que su vida cambiara. Otra vez de gira me voy, son de esas noches que no sé dónde estoy, el de Gui me gana, me acuesta en la cama y quiero la noche encontrar la mañana. Buscando algo que me haga mejor, tratando de encontrar mi canción, acuesto mi alma sobre alguna nueva y quiero en la noche encontrar la mañana. Contame qué pasó desde un tiempo pasado, yo no fui culpable de lo que ocurrió, no quiero pasillas para estar mejor, quiero ser el niño que un día corrió y pudo abrazar el sol, ni siquiera me dejó la mirada en el adiós. Era noche sin secretos, desanamoré en los huesos y todo lo olvidó. Yo era la luz de sus ojos y era el agua de su arroyo y todo lo olvidó. Ni siquiera me dejó, ni siquiera me dejó, la mirada en el adiós. Se llevó de mi colección, de mis sonrisas, la mejor. En la noche fui su estrella y hasta la luz de su vela, y todo lo olvidó, prometió, prometió hasta lo prohibido, me dio cita hasta en su olvido, y todo lo olvidó. No se llevó de mi colección, de mis sonrisas, la mejor. Oh, oh, oh Ni siquiera me dejó la mirada del adiós Se llevó de mi colección de mis sonrisas la mejor Ni siquiera me dejó la mirada del adiós Se llevó de mi colección de mis sonrisas la mejor Vivo frías Veo en tus ojos la tristeza que hay en mí Veo en tus sueños lo que ayer soñé por mí Veo en tu sonrisa todo lo que ayer perdí Pienso en la gente que alguna vez perdí Y en el amor que dejaron para mí Espero que ayer en el cielo estén más feliz Yo por un largo tiempo voy a quedarme aquí Y mañana cuando vuelva a salir otra vez el sol Volveré a hacerle yo Y mañana cuando vuelva a despertar Pedirás mi amor Todo fue un error Todo fue un error Voy a levantarme aunque me cueste morir Vos me das la fuerza para poder seguir Voy a escuchar las canciones de ayer escribir Voy a cantar, voy a llorar Y volveré a reír Y mañana cuando vuelva a salir otra vez el sol Volveré a hacerle yo Y mañana cuando vuelva a salir otra vez el sol Y mañana cuando vuelva a salir otra vez el sol Y mañana cuando vuelva a despertar Pedirás mi amor Todo fue un error Todo fue un error Todo fue un error Todo fue un error Si me como vivo tan perdido Si mi casa es un baldío y mi cuerpo nada más Decime cómo hago para olvidarte Si mi vida es un desastre, me arruinaste una vez más Yo te di mis noches y mis días, mis mejores melodías Todas me llevan a vos Todo hasta aquella maldita noche De esa lo traje el reproche de tu terrible traición Solo pido que Dios te mande un castigo Por dejarme tirado en el olvido Y una noche más en Buenos Aires Otra vez, otra vez que te burlaste Esa tarde nunca me lo olvido Me decías al oído, nunca me dejé mi amor Pero aquella noche fui testigo Me tiraste cien tiros, me rompiste el corazón Solo pido que Dios te mande un castigo Por dejarme tirado en el olvido Y una noche más en Buenos Aires Otra vez, otra vez, otra vez que te burlaste Solo pido que Dios te mande un castigo Por dejarme tirado en el olvido Por dejarme tirado en el olvido Por dejarme tirado en el olvido Y una noche más en Buenos Aires Otra vez, otra vez, otra vez que te burlaste Otra vez, otra vez que te burlaste Otra vez, otra vez De madrugada desperté Pensando en la noche más en Buenos Aires Pensando en la noche más en Buenos Aires Pensando en la noche de ayer Y recorrí parte de mi vida Son muchos sueños que perdí Y algunos que siguen aquí Pero no hay nada que soñarme y pida Cuántos amores me gané Y cuántos fracasé Pero sigo amando porque en mi vida Cuántos amigos conocí Y cuántos que perdí Pero sigo con los que más quería Otra vez, otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez, otra vez Me arras la mano antes de caer Oh no, 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 no Oh no, 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 no Otra vez Cuántas canciones que canté Y cuántas que lloré Pero sigo cantando Porque es mi vida Cuántas noches te perdí Pero hoy te tengo aquí No voy a dejarte nunca más Mi vida Oh no, no, no Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez Me arras la mano antes de caer Otra vez Otra vez Sentado bajo un árbol de pino Miro el verde Y busco mi destino Hoy se vuelvo de madrugada Y puedo sentir tu carcajadas Sobre mi espalda Y vuelvo a brindar Por todos aquellos que quedamos heridos Y vuelvo a cantar Aquellas canciones que te traen conmigo O que me llevan contigo Algún recuerdo que me trajo el vino Llueve en estrellas Y no estás conmigo Y no estás conmigo Es una noche de amigos Y no estás conmigo Y no estás conmigo Por todos aquellos que quedamos heridos Y vuelvo a cantar Aquellas canciones que te traen conmigo Porque me llevan contigo Porque me llevan contigo Soflar cada vez más Y sé que la lluvia Ya no te mojará Cuántas cosas Quisiera preguntar Nadie me pondría lo que quiero escuchar Y tu ausencia no la puedo Y volveré a ese lugar Por flor para pecar Esperando ver todo terminar Son muchos los recuerdos que vio pasar De tu mano no me quiero soltar Porque cuando me aleje Ya no podré mirar Esos ojos ya no me acompañarán Y volveré a ese lugar Con los dolores para dejar Y volveré a ese lugar Respirando Sin tu corte en el alma Y no podré curar Soportando La carga de este amor Que me queda guardado Y tu ausencia no la puedo Soportando Y volveré a ese lugar Con los dolores para dejar Con los dolores para dejar Y volveré a ese lugar Con los dolores para dejar Y volveré a ese lugar Y volveré a ese lugar Y volveré a ese lugar Con los dolores para dejar Y volveré a ese lugar Y por seis años no la puedo soportar Y volver a ser un mar Con el cielo parado en paz ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero en una canción llorarte, porque te fuiste, porque me dejaste No quiero ni en fotos encontrarte, me despreciaste, me abandonaste Oh, le pido a Dios que no vuelvas más Oh, le pido a Dios que no vuelvas más No quiero sentirte por la calle, no quiero nada que me haga recordarte No queda tinta para ensuciarte, ni queda tiempo para amarte Oh, le pido a Dios que no vuelvas más Oh, le pido a Dios que no vuelvas más Y vos, y vos, siempre serás culpable de que ya no me quiera parar Por tantas copas rotas, que esta noche no paro de brindar Y vos estás tan sola Oh, le pido a Dios que no vuelvas más Oh, le pido a Dios que no vuelvas más No quiero en una canción llorarte, porque te fuiste, porque me dejaste No quiero ni en fotos encontrarte, me despreciaste, me abandonaste Oh, le pido a Dios que no vuelvas más Oh, le pido a Dios que no vuelvas más No quiero sentirte por la calle, no quiero nada que me haga recordarte No queda tinta para ensuciarte, ni queda tiempo para amarte Oh, le pido a Dios que no vuelvas más Oh, le pido a Dios que no vuelvas más Y vos, y vos, siempre serás culpable de que ya no me quieras parar Por tantas copas rotas, que esta noche no paro de brindar Y vos, siempre serás sola Oh, le pido a Dios que no vuelvas más Oh, le pido a Dios que no vuelvas más Oh, le pido a Dios que no vuelvas más Oh, le pido a Dios que no vuelvas más Oh, le pido a Dios que no vuelvas más Está claro que esta vez ya no es lo mismo, no Hoy todo terminó, será mucho mejor Aquella noche que tal vez la luna no cruzó Hoy me deja el sabor, amargo del dolor Es de noche y ya no me queda valor Para seguir soportando